¡Suscríbete al canal! Acá, espalda recta, piernas en forma de escuadra y repetimos el ejercicio. Ahora cambiamos de guardia, pierna izquierda va adelante, brazo derecho es el que agarra la pesa, acá vemos piernas en forma de escuadra, espalda recta, igual hacia arriba, cambiamos la guardia y hacemos el brazo en forma de péndulo para llevarlo hacia el otro lado. Acá, espalda recta, piernas en forma de escuadra y continuamos con la repetición. A continuación, el segundo movimiento, acá vamos a mantener piernas ligeramente flexionadas, espalda recta, como ves acá, piernas ligeramente flexionadas, espalda recta y lo que vamos a hacer es, vamos a ir cambiando de guardia y empujando la pesa hacia arriba. Como ves acá, brazo flexionado, espalda recta, piernas ligeramente flexionadas. Ahora vamos a unir ambos movimientos y como ves, acá hacemos una ejecución perfecta porque ya hemos estado practicando los dos movimientos por separado. Con esta técnica vamos a mejorar lo que es la coordinación de los pasos, como das cuenta, el trabajo de core es brutal, se trabaja pierna y el empuje de brazo también, que equivale al golpe. No te olvides en mantener siempre la guardia arriba. Deja tu terrible like. Ahora, como te repito, la guardia arriba siempre para practicar el golpe, el movimiento. Como puedes observar desde atrás, toda la potencia que generamos con este movimiento compuesto. Deja tu terrible like campeón. Suscríbete ahora, también activa la campana de notificaciones viejo sabroso. Bueno amigos, espero hayan disfrutado mucho este video, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!